Sí, bueno, queríamos a través de ustedes alertar, es una alerta más que nada, porque ya hemos tenido varios casos, sobre todo en el día de ayer, casos por golpes de calor. Lo que queríamos era alertar a la población para que tenga en cuenta ciertos síntomas que se pueden presentar, que son síntomas de alarma, y cómo manejarse en los primeros momentos hasta la consulta médica. Para eso tenemos al doctor Corniglia, jefe de emergencia, y al doctor Gerardo Arenasa, jefe de pediatría. Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, básicamente con el golpe de calor lo importante es la prevención. Dentro de las medidas de prevención, las recomendaciones que nosotros hacemos, básicamente es, primero tratar de evitar los horarios donde más intenso es el calor, que serían de las 11 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. La ropa, la ropa, entre todo, tiene que ser básicamente de algodón, cosa que pueda tomar la aspiración, la transpiración, evitar las ropas de nylon, como las camisetas de fútbol. Tiene que usar ropas claras, lo posible, frescas, sombreros, tanto los niños como los adultos grandes, que son básicamente el grupo etario más afectado, son los extremos de la vida, los niños y la gente grande. Después, lo otro importante es la hidratación. Dentro de la hidratación, lo primordial es el agua, básicamente agua y jugos naturales. Después hay que evitar las gaseosas, los jugos artificiales y las bebidas alcohólicas. Las gaseosas básicamente porque tienen alto contenido de azúcar, lo cual hace que por ahí uno orine más y no termine hidratándose y la sed generalmente no logra calmarse. Los jugos artificiales tampoco sirven y el alcohol menos porque uno cambia alcohol por agua. Entonces se deshidrata aún más. ¿Y qué síntomas son los que se presentan? ¿En qué momento hay que consultar? Los síntomas son variados en cuanto al golpe de calor, de síntomas leves hasta el coma, por decirlo. Bueno, básicamente el mecanismo es porque el mismo calor produce vasodilatación en las arterias y produce, por ejemplo en los pacientes añosos, caída de la presión y pierden la conciencia. En otros pacientes se pueden notar básicamente cefaleas, mareos, más letargia o básicamente asteña, digamos que le cuesta tomar la iniciativa para el trabajo. ¿Desgano sería? Desgano sería, claro. Lo importante también es que dentro de la hidración tengan las botellas individuales todo el día. La idea es acotar el tiempo de no tomar agua. Eso es como punto... Sí, yo te voy a agregar que hay un síntoma fundamental que es el aumento de temperatura corporal. ¿O fiebre? Claro, se define el golpe de calor. El golpe de calor, propiamente dicho, son temperaturas superiores a 40 grados. En estos casos lo que hay que hacer es enfriar al paciente con paños fríos debajo de las axilas, o, en fin, quitarle un poco la ropa, consultar al médico y no dar antitérmicos. ¿Y con los niños, doctor? Bueno, los niños es similar, por eso lo más importante es precaución. Y tratar de prevenir fundamentalmente dando buena ingesta de líquidos y tratar de no exposición a los lugares de mayor temperatura, ponerlo en el lugar más fresco que tengan en la casa. En el lugar ventilado y no exposición al sol, fundamentalmente en los horarios en que no se deben exponer, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. ¿Con la pileta, por ejemplo? Y bueno, en el caso de la pileta, bueno, los chicos que están en la pileta en realidad no van a tener golpe de calor porque justamente el descenso de la temperatura lo genera la propia pileta. El hecho está de que sí pueden tener quemaduras por el sol, que eso es otra cosa. Pero en el caso de las piletas, tratar de no exponerse al sol en esos horarios. Y en el caso de los chicos más chiquitos, darle buena ingesta de líquidos y los que están amamantando a la madre, que amamanten y que la madre tome buena cantidad de líquidos. ¿Y las personas que vinieron, que debieron llegar hasta el hospital por el golpe de calor, eran personas mayores? En su mayoría, personas mayores. Hubo 3 o 4 casos haciendo colas en los bancos. Por suerte fueron casos leves, pero muchos se manifestaron con caída de la presión arterial, lo que le ha provocado caídas. No hubo casos graves, pero a veces, sobre todo en las personas mayores de 65 años, todos sabemos, eso a mí me pasa con mi madre, la urgencia por cobrar cuando llega el día de la jubilación y demás. Y, por ejemplo, hay lugares que saben que abren a las 10 y están a las 7 y media para dar un horario del sol. De ahí hasta las 10. Entonces, tratar de evitar eso, sobre todo, siendo que hay lugares en los que se puede estar cómodo. Por ejemplo, muchos que cobran en la financiera pueden estar sentados con aire acondicionado. A veces es difícil hacerles entender que no se les va a terminar la plata si van un poco más tarde. ¡Gracias!